Chance Millonario volvió a caer y dos ganadores en Caldas se llevan más de 1.089 millones. En abril entregamos más de 8.204 millones en premios. Juega en los puntos Supergiros y Surred y conviértete en millonario. Hola, bienvenido a este sorteo de 61-41. Estamos en Cafeterito Noche y para hoy miércoles 27 de abril nos acompañan los delegados de Apostar y Lotería del Bizaralde. En funcionamiento a las baloteras. Chance Millonario volvió a caer y dos ganadores en Caldas se llevan más de 1.089 millones. En abril entregamos más de 8.204 millones en premios. Juega en los puntos Supergiros y Surred y conviértete en millonario. El número ganador es el 3-6-9-0. Verifiquemos juntos el resultado. El ganador es el número 3-6-9-0. 36-90, número ganador delegado. Eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos. Felicidades. Y hoy queremos saludar a los apostadores en Viterbo. Recuerda que Cafeterito es más oportunidad para ganar. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte.